El año pasado hubo muchas críticas, se habló incluso de un papelón de todos los equipos de la Liga MX en este torneo. Y no soy quien para decirlo, pero pudo haber habido alguna subestimación, quedó a las claras que estuvo mal. Así que, como bien dices, es un torneo que creo que todos los equipos mexicanos entiendo que vienen con sede revancha. El día de ayer le preguntaba yo acerca de lo que hicieron los equipos mexicanos el año pasado, que algunos me despreciaron. ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? ¿Con la alineación de hoy dejar a toda la carga ofensiva se sintió, nosotros desde fuera lo vimos quizá como confianza? ¿Fue eso algo que tuvo como más un exceso de confianza? No, no, todo lo contrario. Llegó ayer Memo y Chino llegaron ayer a las 4 de la tarde al hotel a juntarse con los compañeros. Supuestamente el Chino no iba a jugar, iba a hacer los juegos de la competencia del día anterior. Jugó, Memo también. Y venían de una carga importante como venía el resto del equipo. Veníamos con el plantel tocado. No es excusa ni mucho menos. Tenemos un plantel como para afrontarlo y yo creo que la única jugada que tuvo en el primer tiempo Austin fue un saque de banda donde perdimos los duelos, un tiro al arco, entró y perdíamos 1 a 0. Y después el resto lo había hecho todo Pumas y habíamos encontrado los espacios que sabíamos que íbamos a encontrar. Y bueno, nada, no fuimos efectivos. Entonces todo el análisis que yo pueda hacer, a mí me toca hacer un análisis de lo previo, de lo que planeamos, de cómo jugaron los que ingresaron, que para mí lo hicieron bien. Pero bueno, después hay una cuestión de efectividad que tira por tierra todo el análisis que podamos hacer. Una vergüenza y una mentira histórica. Eso es Pumas. Eso es Pumas. Ojalá desaparecieran del fútbol mexicano. Le harían un gran favor. Nadie les extrañaría. ¿Cómo es posible que uno de los punteros del campeonato haya perdido contra Austin el décimo séptimo de la MLS en la tabla global de los 29 equipos que hay en el fútbol estadounidense? Hermano, hoy te ganaron 11 jugadores totalmente inferiores a ti. ¿Y por qué? ¿Y sabes qué me alarma? Una declaración de Gustavo Lema. Metió un tema de los clásicos en Argentina y que costaban vidas y que no sé qué. ¿Por qué llegando a la conclusión de que Austin jugó este partido como el partido de su vida? Bueno, yo tendría una pregunta aparte. Ya no se puede volver a preguntar, pero yo tendría otra pregunta. ¿Por qué Pumas no lo jugó así? Pero esta es la mentira histórica de los Pumas. El único equipo de nuestro balompié que ha permitido, no una, sino dos veces, que otra liga vaya al Mundial de Clubes. ¡No una! ¡Dos veces! Una contra un equipo costarricense y otra contra un equipo estadounidense. ¡Qué vergüenza! Un equipo que no tiene tantos títulos para ser llamado un grande. América tiene más, Chivas tiene más, Toluca tiene más, Cruz Azul tiene más, León tiene más y Tigres tiene más. ¡La gran generación del fútbol universitario de los ochentas y noventas! Necesitó sacar a un jugador retirado como Ricardo El Tucaferretti para que pudieran ganar un título. Hoy te vuelve a pasar lo mismo. Te hicieron tres tiros. No sé cuántos tiros aporta. Te hicieron tres tiros. Los primeros tres tiros, los primeros tres goles del rival. No te puede pasar eso, de verdad. No te puede pasar eso. Que sí, que es la Lix-Cov, que viene Austin, tiene ventaja, no entrenaste en su cancha. O sea, no puedes cometer los errores que estás, hermano. Te metes a la Azteca, te metes al BBVA, te metes al estadio universitario, no te pueden temblar las piernas en el estadio de Austin al que le caben 20 mil personas y había 10 mil, hermano. Ojalá que los Pumas desaparecieran. Nos harían un favor. Serían un equipo, son un equipo intrascendente. No pasa nada si se van. Eso sí, sus aficionados, en lugar de exigir, de demandar más cosas a su club, se ponen a ser idioteces como la de ¡Fumas! 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 ¡Goya, Goya! ¡Goya, Goya! ¡Tráeme un café, por favor! Hacen el ridículo, es vergüenza, pero el partido lo pierde el técnico de este arranque por la alineación que pone. Yo escuchaba, al mediodía nos decía Mario Carrillo, es que sí va a haber equipos que le va a servir porque pueden probar jugadores. Eso déjaselo a Querétaro, a Puebla, a Mazatlán. Ese es el nivel de Pumas. A Mazatlán. Ese es el nivel de Pumas. Ese es el nivel de Pumas. Pero Pumas no tiene por qué en el primer partido probar jugadores. Tenía que haber asegurado el primer partido. Y adelante tenía que haber salido o con Martínez o con Funes Mori y además con Huerta y con Piero. ¿Esto es competir, compadre? Esto es competir y muy mal. ¡Oh, caray! Oye, la zona defensiva fue un desastre. ¡Oh, caray! La zona defensiva hizo agua por todos lados. Un jugador expulsado del contrario al minuto 35 en un partido que se va más de 100 minutos y no puedes empatar, no puedes ganarle un partido así. Pues sí, están enojados con Pumas. Pues sí, solamente tiramos tres veces a gol. Pues sí, jugamos a defendernos. Pues sí, Pumas no salió con los mejores. Pumas dejó todos para al último. Pero eso, ¿qué nos importa? El partido se ganó y se ganó bien. Y ahora Pumas está al borde de la eliminación. Y nosotros, ¿cómo disfrutamos ese partido? Comenzamos. Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a FCTV. Yo soy Jorge Iturralde. Les doy la bienvenida hoy que es lunes, lunes 29 de julio de 2024. Les doy la bienvenida a un programa más. Tenemos un invitado, pero está atorado con la onda esta de que vino el presidente Joe Biden. Está cerrado en las calles, así es que no tardará en llegar. Perdón, mientras voy a presentar a mi amigo Miguelito. ¿Cómo estás? Que todavía viene con el orgulloso uniforme de Pumas. Azul y oro, como siempre. Y su vaso de Pumas. Sí, pues oye, sería el colmo que no. ¿Verdad? Ha habido peores. No ha habido peores que esta. ¿No, Jorge? Para Pumas sí. Para Pumas sí. Para Pumas sí, por supuesto. Por supuesto. Tantos años de tantos años que pues ni modo que no hubiera peores. Mira, hay algo, ya pasaron tres días, obviamente, y nos ponemos a pensar. Primeramente, yo ese día, yo estaba emocionado. Buenísimo. Yo estaba emocionado por el partido. Por todo. Mira, jugamos, porque hay que entender las cosas, ¿ok? Jugamos igual que como jugamos con Charlotte. Jugamos igual que como jugamos contra New York, contra San Luis. Atacamos tres veces. Metimos cinco disparos, tres disparos a puerta y los tres fueron gol. Igualito, pero tuvimos suerte. Hoy se metieron los goles. Hubo jugadores que se partieron la madre. Todos, casi. Yo creo que no jugábamos igual. No jugábamos igual. O sea, el planteamiento yo creo que Wolf se lo gana a Lema. De principio. No, no, no. De principio no, porque salimos con los mismos. No, 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 no. Hizo un cambio muy importante, Wolf. Puso a Gallagher de uno de los lados. Claro, claro. Eso fue clave, porque detuvo las llegadas de Pumas por uno de los dos lados. Nadie estaba llegando, güey. ¿De quién? ¿De Pumas? Cuando entra el Chino Huerta. Pero ya fue en el 42, Jorge. Y ya iban perdiendo. 1-0 todavía. 1-0. Ahí fue cuando hizo el ajuste. Y yo te voy a decir, yo vi al Chino Huerta con dos de marca todo el tiempo. Todo el tiempo. Muy bueno. Muy bien. Excelente de Wolf. Muy bueno. Muy bien. Viro de repente, cuando estaba de ese lado de acá. Pero, ajá, Viro de un lado. Y venía Wolfito y... No, no, no. Bueno, eso fue en el segundo tiempo. Pero en el primer tiempo, desde el planteamiento... Entró el final. Por eso. Pero en el primer tiempo, desde el planteamiento, Gallagher... Prefiere poner a Gallagher que O'Brien. Porque Gallagher tiene mayor puertas defensivo. Tú lo dijiste aquí. Ajá. ¿Te acuerdas? Tú lo dijiste aquí. Ahora, nos demostró claramente que Bukari no sabe defender. No, Bukari no sabe defender. Entonces, como no sabía defender... ¿Y sabes qué? Ahora, sí. Y por otro lado, Jorge, y bueno, ahorita vamos a hablar muchísimo de eso. El árbitro fue un circo, ¿no? Para todos lados. Fue terrible. Fue terrible. La primera amarilla, Bukari, yo no sé de dónde se la sacó. Y ya después, la segunda, cuando fue la patada... Se la tuvo que sacar. Se la... Ya no le quedó de otra. Hasta fue a preguntarle al... Bueno... A banderado, así como diciendo... Oye... Pero espérame. ¿Me estás diciendo que entonces no fue expulsión lo de Bukari? La primera no era. No, ¿cómo no? ¿La primera amarilla? ¿Cómo no? La primera amarilla no era de amarilla ni de broma. Fue una entrada imprudente. Fue una entrada imprudente. No fue. Pero. Bueno. No fue. Se la dieron... Se la dieron... Está bien. Pero mira, esa de ahí no pasa nada. Pero la segunda, pues no podía no sacarla. Hasta te digo que va con el abanderado y le va a preguntar así como... Chale, sí la tengo que sacar, ¿verdad? No hay de otra. No, pues no hay de otra, ¿verdad? Me hubiera preguntado así como... Oye, ¿sabes qué? En Guatemala una vez llegó un árbitro y le dijo... Marcaron un penal. Pero él no lo quería marcar. Y va con el árbitro y le dice... Con el abanderado y le dice... ¿Tú crees que va a llover? Y el abanderado le dice... ¿No? Y se fue para allá y dijo... Nada. No hubiera ido a preguntar al abanderado. ¿Sabes qué? ¿Tú crees que va a llover? ¿Eso es neta? Sí, te lo juro. Esa anécdota es alta. Es una anécdota muy buena que... Este... Un árbitro guatemalteco lo confesó. No me acuerdo del nombre. Está buenísima esa. Pero dijo que fue el abanderado. Está buenísima. Pues así debió de haber preguntado. Le había preguntado... Oye, ¿sabes sanglar inglés? No. Vámonos. ¿Tu hija está penazado o alguna cosa así? ¿No? Ok. Vámonos. Dijo que no. Dijo que no. ¿Verdad? Él dijo que no. Sí. Pero bueno... Se amonesta, se expulsa... Y yo pensé que se venía a la noche. Se venía a la noche. Yo dije que se venía a la noche. Y se debería de haber venido a la noche. Bueno. Pero ahí... Qué malo es Lema. Qué malo es Gustavo Lema. ¿Sabes qué? Que en primer lugar... Le afecta a Pumas el juego de estrellas. Porque por eso no entra Martínez y no entra el chino Huerta. Sí, pero ¿sabes qué? Ahora, ese es el principio. ¿No? Ahora, el hecho de que le cae el 1-0... Y yo creo que Pumas entró demasiado confiado al estadio. ¿Sabes qué? Eso yo creo que entró perdiendo 1-0. Jesús Rivas es un petardazo. Yo no veo esto a Jesús Rivas. ¿Dónde salió a Jesús Rivas? Es cantera de Pumas. Es cantera de Pumas. Malísimo. Sí. Partí balones de lejos. Sí. Balones de lejos y este... Ahora, a mí, ¿sabes qué? A mí... Yo ese todavía no... No las había... Le rebotaba el balón. No la pudo parar. Varios. Al principio yo creo que a varios le rebotaba el balón. Yo no sé por qué. ¿No? O sea, como que no estaban en la cancha. Pero Duarte, el nuevo que traen de español, Bucari se lo llevó dos, tres veces muy bien. ¿No? Y era muy lento. Ahora, el planteamiento, que está muy padre ahora, porque ahora conocemos muy bien al rival y conocemos muy bien a Austin, ¿no? El planteamiento de Austin, ¿cómo se le ocurre salir con Venemento de central? Cuando toda su vida ha jugado lateral, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta de, pues, este cuate jugaba de vez en cuando de central, pero su posición natural es el lateral. Y a Duarte, que a veces juega de central, lo puso como lateral como su posición y lo trajo vuelto loco. Pero por el otro lado, Wolf hace un movimiento que hay que dársela toda. Que es haber puesto a Gallagher ahí. Y eso, y Gallagher con mayor presencia también defensiva, ayudaba muchísimo en la parte de atrás. Sí. Y hizo muy bien. Y a la hora de ir ganando dos a uno, hace ese movimiento de meter a Wolfito, que para eso sí está muy bien, Wolfito. ¿No? Un partido. Un partido brutal. Buenísimo. Brutal. ¿Pero por qué? Porque lo pones en una posición que le queda muy bien. Además, ¿sabes qué? Cambia línea de cinco, Jorge. Muy bien. Porque todos sabemos que Wolfito no es ni ofensivo al 100, ni es rápido, ni nada. Pero tiene una cualidad muy buena. Arrastra el balón muy bien. Y lo protege. Y lo protege. Y ¿sabes qué? Toca muy bien para atrás. Lo protege. Entonces, eso era perfecto para esta ocasión. Pero esta vez no tocó tantos para atrás. Se fue para adelante, para adelante, para adelante. Sí, para adelante, para adelante. Y llegaba para allá. Y llegaba y de repente, pues, un pasecito adelante. Y ahí venía. Y otra vez, se quedaba allá. Y arrastraba el balón. Y eso hacía que el equipo saliera. Y otra cosa que hizo Wolfito en este partido fue el apoyar a Viro cuando tenía el chino. Claro. Y cuando cambiaron al chino para allá y pusieron a… Gallagher lo mueve para allá. El momento que mueve a Navi, mueve a Gallagher del otro lado. Entonces, del otro lado. Muy bien Wolf también en esa. Perfecto. Siempre le pusieron dos al chino. Y este chino, qué jugador. Qué jugador. Yo te digo algo. Yo, en serio, yo lo veo en la televisión, ves a la selección y todo. Yo no lo había visto jugando como jugó ese día. O sea, ¿el viernes no hizo mucho? En la selección también hizo mucho, ¿no? O sea, es el único que medio sacó la carta. Pero el agarrar la bola. Él pide la pelota y encara. Y desborda y encara y todo eso. Y con la facilidad que lo hace. Fíjate que aquí podemos, todos los que fuimos al estadio nos dimos cuenta. Él es un verdadero extremo. Sí. Él es a lo que pide la pelota y no piensa. Nunca voltea para atrás. Y ahí te va Miguelón. Es para adelante. Ahí te va Miguelón. Porque yo veo a Bucari. Que tú dices, ahí se aventó un par de jugadas. Sí. El otro partido, ahí se aventó un par de jugadas. Sí. Yo no veo a Bucari que vaya a ser la gran estrella. No, no, ni de broma. Y yo creo que si Rodo hubiera negociado al chino, se trae al chino. Sin pedo. Y el chino, con Driuzzi y con Weiss que hablan español. No sé. Que también Pereira se aventó un partidazo. Partidazo. Ring. Yo no sé por qué a Ring no le dieron el partido. Oye, 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 oye. Sí. Otra vez de capitán Ring. Perfecto. Perfectísimo. Como debe ser. Como debe de ser. ¿No? Y demostró como capitán y Pereira también se aventó un partidazo. Ahí está. ¿Sabes una cosa, Jorge, que, y yo lo platicaba con los que fuimos ustedes, por primera, o sea, pocas veces se le nota a Austin esa sangre. Sí. ¿No? Fue de verdad, de verdad. Pero, pero. Con orgullo de portar la camiseta y de atacar y de defender como debe ser. Y de, y de veras, ver por el compañero. El portero que tenemos malísimo. 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 Clímane se, se, se. Se salvó. Se salvó al, al parar ese pelado. Sí. Sí, sí, sí. Se lo regaló, se lo regaló el memote. Que, que esa es otra, otra, esa es otra cosa. Pero pero es malísimo. Se le resbalaba el balón. No, no, no. Terrible, terrible, terrible. No sabía salir. Qué bueno que tenemos Stuber. Qué bueno que tenemos Stuber. Y no sé, no sé, digo. Ahora, por, por, por piedad. Porque rezamos todos. Por piedad. Porque rezamos todos. No, por propiedad que no lo vayan a meter contra rayados. No, no creo, no creo. Bueno, espero. Espero, Jorge, porque si no, o sea, de esta se salvó de milagro. Sí, sí. De milagro. Sí, sí, se le regalaron. Porque soltó todas las pelotas. Y por suerte no hubo una que la metiera. Y tenía unos nervios cabronsísimos. Se le notaba súper nervioso. Cabronsísimos, sí. Pobrecito. No es, sí, pero bueno. Ahora, te voy a decir, por otro lado, el portero del otro lado, que era, que es Julio González, es portero de selección nacional. Malísimo. Y se comió el primero. Sí. Terrible. Y luego le regaló uno a Pereira que casi mete. Terrible también. Sí. Y bueno, ok. Hablando de lo que es Pumas. Pero hablando de lo que somos nosotros. Sardes, otra vez bien. Sardes. La única que tuvo. Al estilo Messi, al estilo todos. Que nada más tocan un balón, esto lo le tocan, pero es gol. Y para eso están ahí. Y para eso les pagan. Druzzi, yo no veía a Druzzi. Pero Druzzi metió, Druzzi me jaló, Druzzi se tiró, Druzzi hizo tiempo, Druzzi sacó lo argentino, Jorge. Sí, sí, y está perfecto. Y para eso es. Y el gol que metió es fútbolazo. Sí, buenísimo. Pero, si yo lo comparo con lo que hizo Ring, que los dos metieron gol y los dos. Ring y Pereira se aventaron un fe. Los dos metieron gol y los dos se dieron asistencia. Pero lo que nosotros estamos viendo de Ring ahorita, en lo personal, no es el partido desde viernes, es cuatro o cinco partidos que Ring y Pereira y Sardes vienen haciendo las cosas muy bien. Es el nivel que Ring normalmente tiene si le das la confianza y si le das el espaldarazo de tú eres el que nos va a guiar. Por eso es DP. Sí. Por este tipo de... Esto es por lo cual en el 2021 dijimos, oye, pues este cuate va a ser el DP porque se la juega de todas, todas. Sí, claro. Muy bien. Claro. La verdad, la verdad, Dustin, muy bien. Sí, no, por eso, por eso yo decía, mira, en México, en México, cuando yo termino el partido, cuando termine el partido, para que ustedes vean que no es, como dicen allá en México, con el periódico... Debajo el brazo. Debajo el brazo, no. Yo fui directamente y le dije a Lerma, a Lema, dije, menosprezaste al equipo. O sea, tú saliste con una, ustedes lo vieron al principio, si no regresa, saliste con una alineación... Alterna. Alterna. Alterna, en donde estás dándole minutos a Pizzuto, que es el primero. La primera vez que jugaba Pizzuto en Pumas fue Avera. Pero el Aveli... Aveli, este... ¿Aveles? Ávila, 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 que viene de rayado. Álvila, ¿no? Ávila. Ajá. Bueno, algo así. Sí, que el que va de rayado. El que viene de rayados. No me lo sé, pues así jugará. También, no, no, bueno, pues acaba de ir y tampoco es titular. Nunca es titular. Entonces, este... Sí, Ávila. Bueno. Ahora, Ávila, él, yo no sé por qué no metió a Funes Mori desde el principio. Teniendo a Funes Mori, ¿por qué no lo puso de titular? Ahí es cuando te das cuenta menospreciando al rival. Ajá. Al... No, no, bueno. Magallán, ¿por qué no? Con toda la alineación. ¿Por qué no jugó Magallán de central? Ah, no. Vamos a hacer el cambio por Benemeto y ponerlo ahí. Sí, a ver, yo ponlos, ponlos por favor los highlights. Vamos a ir platicando rápidamente. Y te dejo tantito, Miguelito. Aquí vamos, aquí vamos. Sí, perfectamente bien. Ahí te voy a dejar. Mira, ahí está, Ali Ávila, que era el... Hasta se enoja. Ahí sale el... Ahí es que la verdad, Jorge, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue la cantidad de público que fue de Pumas. Sí fueron varios de Pumas, no es que hubiera estado completamente, digamos, del puro del equipo de Austin. Y esa es la primera llegada. En el minuto 7, un pase de Driuzzi ahí y a la hora que dispara a Ring, se pasa por el medio, pero se la come completita, Julio. Sí, 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 completamente. Completita, ¿no? Completamente. Y ahora sí conectan los tres micrófonos, ¿eh? Sí, se la come. Pero Ring bien. Ring bien. Un disparo de lejos, bien. Ok, Gabriel, te da una bienvenida, sí, ahorita te saludamos ya en la cámara, pero ¿cómo estás, Gabriel? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, bien, bueno. Ahí está, ahí está. Mira, disparo y ese, ahora, él es el portero de la selección mexicana. Ese no debió de verse salido. Sí, y ¿sabes qué, Miguel? Yo en este momento, cuando está así, yo veía a Pumas, incluso Pumas perdiendo dos goles a cero. Yo los veía como que ahorita empatamos, ahorita empatamos tranquilos, todo. O sea, como que nunca hubo esa desesperación por empatar hasta minuto ochenta. Sí, porque ya se les veía la noche, ¿no? Ahora, ahora, te voy a decir una cosa. Hubiera estado peor, o sea, para Pumas, si Estubert hubiera sido el portero. ¿Tú crees? Sí, porque el primer gol se lo come completito el portero de Austin Cleaver. Ah, no, por eso. Ahí está ya la expulsión, mira. Ahí está la expulsión. ¿La expulsión para ti o no? La primera muy rigurista, ¿no? La primera amarilla. La primera terrible. La primera no se la debieron de verdad, y la segunda no le quedó de otra, ¿no? Ni modo de no marcar esto. Sí. Le puso un coscorrón tipo el chavo del ocho. Don Ramón el chavo del ocho. Lo que decían ahorita, Cleveland, este, nervioso. Malísimo. Al final tapó el penal muy bien, pero nervioso. Eso es lo que da el fútbol, ¿no? Oye, cada salida por arriba era de que... Era rezar. Mira, y aquí, aquí va, no, 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 no es por ahí. Donde se equivoca Jesús Rivas es, de verdad, también es burdo, ¿eh? La que le roba a Dani. La que le roba a Dani. No fue a Jesús Rivas. Fue a Jesús Rivas. No, 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 no fue a Jesús Rivas. A ver, ¿a quién fue? Al número siete, López. López. Ah, el siete. A López. El siete. Sí. Pero se lo roban muy... Se lo roban, se lo roban muy infantil. ¿Y con qué tranquilidad el Dani se la... Arrasa y pone Izardes. Izardes. Ahora, ahí, ahí ya tuvo que meter al chino faltando dos minutos y luego, luego marcó diferencia. Sí, pero bueno, se la traga el... Se la traga el clima completamente. Sí. Completita. Y ahí, yéndonos... Yo decía después de la expulsión que la única forma de que salváramos el resultado era irnos al medio tiempo dos a cero arriba. Sí. Y cuando mete el 2-1 Pumas, dije ya. Ya valió. Sí, yo también. Pero, ¿sabes qué? Que cayó muy rápido este gol, ¿no? En nueve minutos llevaban... Y también la defensa de Pumas. La defensa de Pumas. Fue agua. Terrible. Y muy buen centro de ring. Sí. En general, muy bien ring y Dani Pereira también. No, no, es lo que decimos. Ring fue el que mejor calificación tuvo. Ahora, ahí Memo Martínez mete el 3-2 y todavía faltaban 20 minutos. O sea... Más los 10 que dio. Más los que fuera a dar, ¿no? Sí. Pero Austin mantuvo muy bien, la verdad, la posesión y se echó muy bien para atrás y se acomodó muy bien. Sí. Hay que dársela. Entra... Y falló también mucho. Entra Cascante y ahí hace línea de 5 todavía. Sí. Y comete un penal. Y bueno, ya después Cascante hace lo de todo. Y aquí se pierde. En el... Ah, bueno, ya lo pasaron. Pero en el gol del Memote se pierde. No metes. Sí. Ah, sí. Bueno. En el gol del Memote se pierde, güey. Se queda la mitad de todo. O sea, no se quedó allá. Y este... Y ahí también... ¿Cómo? Ahí, cabrón. O sea, completamente entregado ahí el Chino Huerta para que le das el piso. Sí. Sí. Y luego todavía de rabona, güey. Sí, 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 sí. Sí, o sea, la verdad es una imprudencia de Cascante. O sea, no tenía nada que... O sea, lo pudo haber nada más llevado, ¿no? Como que falta de experiencia, faltería. Pero no. Y cuando marca el penal, toda la gente de Pumas en el estadio... No, todo. Celebrando todo. Estuvo buenísimo, ¿no? Y cae este... Ahora, aquí yo lo... De hecho, lo platicaba con Gabriel al final del juego. Es... Ahorita me dijo él, ¿no? O sea, le dio risa que lo fallara. Pero, oye, es el 9 de la Selección Mexicana, Jorge. Sí, pero ¿sabes qué? Pero este güey no los tira regularmente. Jorge, es el 9 de la Selección Mexicana. Y ve cómo tira el penal. Casi. Ve nomás. Espérame, espérame, espérame. No es el 9 de la Selección Mexicana. ¿Cómo que no? No, es el 9 de Jimmy Lozano. Bueno, ese güey no vuelve a jugar. Te lo garantizo que va a estar con Javier Aguirre. No lo creo. No va a ser el 9. Va a ser banca de... ¿Quién te gusta? ¿De quién? De Santi. De Santi. Y banca de Henry Martín. Pero de qué va a estar, va a estar. Ah, bueno. Lo va a estar en la viaje. Pero a mí fuera de la altura... Bienvenido. Disculpen la tardanza. No, no, ya estás aquí. Su presidente me entretuvo. Bueno, pues... Ahí no sé. No hay de otra, ¿no? Este... Es que digo, sinceramente, fuera del físico, que tiene muy buen físico el remote. A mí no me parece que sea... Tiene buen remote de cabeza. Y sobre todo, como es muy alto para México, pues, saca ventaja de eso. Cuando fue el contraeuropeo, pues no. Más alto de lo que pensaba, porque inclusive con Baisanen, con... Hedges, también. Hedges, se veía... ¿Sabes qué? No tengo... No tengo la... Sí. Sí, no tengo la... Se me olvidó poner... Porque hoy estuve en conferencia de prensa con los de Rayados. Estuve con los de Minnesota. Estuve con los de... Pachuca, también. Le tengo una pregunta con Almada. Pero le pregunté a... Le pregunté a dos. A este moreno. El jugador de... El portero de Pachuca. Le digo, oye... Porque no sé si ustedes se han dado cuenta. Terminan los partidos. Y el que gana celebra como... Como si hubieran pasado la final de la Copa del Mundo, ¿no? O sea, fue la primera. Austin celebró, pero... Pero dice, ok, Austin, porque eran 10 personas. Pero no, güey. El Houston... Los de Atlas celebraron como si hubiera sido... Y los de Portland ayer celebraron como... O sea, ¿qué es esa adrenalina que te da la Leeds Cup? Que no te lo va a dar ni de pedo la Liga Normand. Pues yo creo que es la rivalidad de México. Claro, por supuesto. Y en el caso particular del juego de Austin, sí. Los jugadores se les veía que tenían muchas ganas de sacar el resultado. Sí. Fue como el alivio de que nos rifamos y sacamos el resultado. Una. Y luego la forma como lo sacaron, ¿no? O sea, al minuto 90 parar... Ah, no. Pero si hubiera entrado el gol... Porque eso pudo haber pasado. O sea, ahorita estamos diciendo... Ah, fue triunfo. Digo, el empate se firmaba. Pero, por supuesto. O sea, hubiera sido gran esfuerzo y buen resultado para Austin el empate. Ok. Pero, la verdad, Jorge, estamos diciendo aquí, pero fue el empate, el triunfo salió por una falla de Pumas. Hay que decirlo tal como es. O sea, al final fue una falla de Pumas que no metió el 3-0 para el empate. No, y no solamente eso. Y el 2-0 de Austin fue una falla del defensa de Pumas. Terrible, terrible. Y el primero se lo come. Pero así es el juego. ¿Cuántas veces hemos estado aquí hablando de fallas de la defensa de Austin? Por eso. Así es el fútbol. Pero hay que ser muy claros. Antes de que tú llegaras, yo le digo a Miguelito, fue un partido... Ah, no sé si tú ya estabas. Fue un partido como cualquier otro en los que nosotros jugamos, con 5 llegadas a la puerta, con 3 llegadas a gol, y los 3 fueron gol. Pero bueno, para nosotros está perfecto. Y al haber ganado, nos acomoda a nosotros en una posición en la que prácticamente tenemos el... ¿Hasta perdiendo mañana por goleada? Y ahorita les voy a platicar eso. A ver, Gio, yo lo que les quiero preguntar a ustedes es... ¿Por qué hasta perdiendo mañana por goleada? Oye, te platico. Porque es el primero... Es más, perdiendo por goleada tenemos más chances de avanzar. Ahorita te platico. Así es que pasa primero por lo... entre ellos, ¿no? Sí, pasa entre ellos. Entonces, a ver, Gio, ponlos el video de... Y ahorita yo les quiero preguntar algo más, pero ponlos lo de los... No, no, déjalo así. El de los puntos. El de los puntos. Ahí está. Mira. Si... ¿Cómo avanzan en la segunda ronda? Si gana empate, si importa el resultado, no pasa en los penales, ya tiene un punto más. Y ya Pumas ya no lo alcanza. Si pierde por cualquier marcador y Pumas no le gana a Monterrey, está bien. Ahora, Austin quedaría fuera si pierde por un gol y Pumas gana por dos. Porque su rivalidad sería directamente con Monterrey. Digo... Con Rayados. Con Rayados. Entonces, si Rayados le gana un gol a cero... Ese lo dejas ahí tantito, Gio, eh. Si Rayados le gana uno cero a Austin, Pumas quedaría mejor por el dos a cero, vamos a decir. O por la diferencia de dos goles, entonces Austin y Rayados quedaría así. Si Rayados le mete cuatro o cinco goles a Austin, automáticamente quedaría mejor que Pumas. No importa que ganara Pumas. Bueno, Pumas tendría que ganar cuatro o cinco cero a Rayados. Pero vamos a decir, Rayados le mete cinco goles a Austin, ¿verdad? Entonces digo, entonces Pumas le gana a Rayados uno o dos a cero, ¿vale? El primero es Rayados porque este... No. No, el primero sería Pumas. Porque le ganó a Rayados. Porque le ganó a Rayados, tienes razón. Y Rayados le ganó a Austin. Entonces, no, prácticamente... No, es que la matemática que hice hace rato... ¿Cómo? La matemática de hicieron. Sí, ya lo perdimos. Entonces, a ver, estamos bien. Entonces, cualquier marcador de Pumas... Otra vez, otra vez. Cualquier marcador de Pumas... ¿Cualquier victoria de Pumas? Si Austin no gana... ¿Mañana? O sea, si llegara a ganar a Monterrey... Ya regresamos, chico. Si llegara a ganar a Monterrey... ¿Sabes qué? Mejor ahora, después del miércoles... Lo volvemos a estudiar y lo volvemos a explicar ahora. No, no, porque ya no hay de otra. ¿Hora el martes? Prácticamente, sí. Ahora el miércoles lo volvemos a estudiar. Para Austin es... ¿Ganar? ¿Ganar? ¿O empatar? Con ganar y empatar, asegura. Sí. Si llega a perder, nada más que no gane Pumas. Exacto. Si llega a perder... Ah, bueno, pues obvio, porque no llegarían a tres puntos Pumas. Sí. Eso es obvio, sí. O sea, Pumas no le puede ganar a Monterrey. Sí, si Pumas le gana a Monterrey 1-0, Austin queda afuera. Sí, es que mañana pierde con rayados. Por más de un gol. Por más, sí. No, 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 porque en realidad ya me dijo que es cualquier gol. Yo tenía entendido que era por los goles. Pero bueno, si ya es... Porque es el segundo... ¿Cuál es el primer criterio de desempatio? El primer criterio es el marcador entre ellos. Entre ellos. Entonces, como si quedan empatados en puntos, se ve quién es el marcador entre ellos. Podrían quedar empatados los tres en puntos, si gana Pumas y si mañana gana rayados. Exactamente. Ok. Entonces, si queda así, ya va a ser por golas, por diferencia de goles. No, 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 no. Porque el primer criterio es el empate entre ellos. Entonces, en este caso... Vamos a... Digo, vamos a estudiarlo después, Jorge, pero si los tres quedan con tres puntos. Sí. El primer criterio es el desempate. Quiere decir... No hay... Cada quien le ganó a uno diferente. No, no importa. No importa. Rayados. Lo volvemos a estudiar. Tiene que ser el gol average. Sí, la diferencia de goles entre ellos. Porque si Rayados le gana a Austin, Pumas le gana a Rayados y Austin le ganó a Pumas. Pumas. Están... Pues todos, todos, todos cruzados. Todos cruzados. Y va a ser la diferencia de goles entre ellos. La diferencia de goles. Ok. Entre ellos. Entonces, mañana, si es que Austin pierde, tendría que ser por lo menos, por la mínima diferencia. Entre menos, y entre menos goles se lleve para que, pues para que no tenga su average tan mal. Lo que sí es que si mañana gana a Monterrey y Monterrey le gana o empata a Pumas, ya. Ya no, ya. Pasados. Pasados. Sí, sí, sí. Independientemente de que pierdan mañana. No, no, sí, sí. Por veinte. Sí, no importa, no importa, no importa. Entonces... No, haber empezado, haber empezado con victorias, buenísimo. Pero, ¿sabes qué? Eso fue lo que yo le dije a Josh. Después de cómo nos fue hace un año. Esa es una. Y la otra es, hay que, hay que ser honestos. O sea, en el minuto treinta y siete hay el, hay la expulsión. Todos en el estadio dijimos, y uno, iban uno cero, ¿eh? Yo creo que estoy mal. Se viene a la noche. Pero, veníte a la noche. Se venía a la noche. O sea, no había forma de que, que, que sacaran ese triunfo. Estás mal. Por eso que estoy pensando. Si yo no lo vi, tú eres el que lo hiciste. No, yo no lo vi. Estás mal. Lo, lo que dice ahí está correcto. Porque, te voy a decir, si, vamos a decir, Pumas le gana a Rayados, ¿ok? Por X. Dos cero. Por X cantidad, sí. Dos cero. O tres a cero. O siete cero. Bueno, vamos a decir, si Pumas le gana, Pumas automáticamente califica por el, por el, por el, por el, por los goles, ¿sale? Pero los otros dos, si el criterio primero del empate de los que están abajo, es del encuentro entre ellos. Entonces, porque no puedes agarrar y desempatar a tres. Es, el que ya calificó, por mejor diferencia de goles, ya está arriba. ¿Sale? ¿Y si el segundo tiene más diferencia de goles? No, no importa. Porque el criterio de ese empate es cuánto quedaron Rayados. O si, en el caso de Rayados, tiene que ser Rayados. Porque si Pumas gana, si Pumas gana por dos o tres goles, o si por mejor diferencia de goles, ese es la primer, ese primer criterio, el primer criterio que se desempató. Sí, por la diferencia de goles. Prometemos que para. Pero ya los dos, los dos que quedan abajo, ¿ok? Si ya sea, porque tiene que ser Rayados. Ya, 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 no te metes tanto el lío, Jorge. Prometemos que la próxima, que el martes, que el miércoles traemos una gráfica y explicamos bien cómo es. Ya, así déjalo. O sea. O sea, no sabemos, o sea, no sabemos. O sea. Como siempre, Miguelito. Ahí va, este, ok. Voy a cambiarla, voy a cambiarla. ¿Este fue el mejor partido de Austin en la historia? No. Me gustó mucho el de play-offs contra Dalas, que ganamos aquí. Sí, sí. El 4-0 a LAFC. A LAFC, sí. Mira, y te voy a decir por qué no fue, tal vez, fue una buena victoria. El 2-0 contra Violet también. No, Jorge. ¿Estás diciendo ya? No, yo, 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 yo me voy con esos dos también, ¿eh? No, Jorge, es que lo que pasa es esto. Con el de play-offs que ganamos. Hay que ser sincero, este partido tuvo cosas raras que, como decíamos, es el fútbol. Hay que darle su crédito y su mérito a los jugadores porque jugaron con muchísimos huevos, muchísimos. Y se veía que traían ganas de demostrar que se puede. De no doblarse, pues. Sí. O sea, y eso tiene mucho mérito, pero, digo, te expulsan un jugador al 37. Eh, el, el, tu 2-0 viene de una falla defensiva del rival. Este, regalas un penal al 90. Lo fallan, sí. Lo fallan, sí. Lo fallan. No se me hace así. A lo que yo definiría como... El portero soltó 7, 8 pelotas y no hubo ningún gol de eso, ¿no? Para mí son dos cosas diferentes. Un buen partido a un buen triunfo. Pero ni siquiera se me hace el triunfo más importante. Me parece más importante el de play-offs. Ah, a mí, bueno, es lo que tú... Entonces, tú tienes... ¿Cuál es el primer? Dame tus tres. El, los primeros dos son las dos victorias que tuvimos de play-offs contra Salt Lake y contra Salt Lake y en penales. Y no, contra Dalas. Y este el tercero. Contra Dalas fue un partido normal, ni siquiera tiempo de excelencia. No, no, no. Ok. Porque contra Salt Lake ni siquiera ganamos, empatamos. Empatamos y ganamos en penales. Pero bueno, pero como triunfo... Sí, y este sería el tercero. Ok, ¿tú? Yo creo que como triunfo, o sea, no como partido. Porque a mí el partido que más me ha gustado de Austin es el LAFC con el 4-1, 4-0. Es el mejor partido que yo le he visto a Austin. ¿No? Como partido como tal, ha sido la mejor demostración que Austin ha dado de fútbol. Pero como triunfo, yo sí creo que los de play-offs son más que un partido de una liga que apenas es el primer partido que puede hasta quedar eliminado. Exacto. Exacto. Bueno. No hemos ganado nada. No hemos ganado nada. No hemos ganado nada. Sí. Ni mismo ganas tu pase a la cinta. Sí, ya pasa. ¿Cuáles son tus tres? Yo voy igual que él. O sea, hasta en el mismo orden. En el mismo orden. Ok, no. No, yo creo que este fue para mí el mejor. El partido más dramático, más emocionante, el que más se disfrutó. Es más, esa gente que hicieron el boicot, ¿qué partido se perdieron? Sí. Un partidazo. O sea, el hecho de tener un hombre menos, como ya dijiste, el hecho de fallar un penal en el último minuto. O sea, a ti se te ha hecho que ha sido el mejor, el partido más, que más se ha disfrutado de los teams. El partido que más disfrutas en una victoria, para mí este. Ok. El partido de Dallas. No, a mí sí me hace el LLFC. Bueno, ustedes ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Sí, sí, sí. El de LLFC. Te queremos convencer. Por eso. Te queremos decir que estás mal. El de LLFC fueron cuatro goles a uno. O sea, qué emoción puede ser. ¿Cómo que no? Fue buenísimo. Está bueno, está bueno. Entonces, el 5-0. El 5-0 contra Cincinnati. No, ibas. Pero ibas contra el líder en ese momento. No importa. Y era Carlos Vela. No importa. Y venía una máquina jugando. Sí, no importa. Y fue el campeón. Y al final fue el campeón. Yo no los quise. Y Gareth Vell estaba ahí. Bueno, está perfecto. Yo no los quise convencer. Ya, me déjanos hablar. No. Ok. No los quise convencer. O sea, les estoy diciendo, para mí, ok. Termina a ser 4-1 con el LLFC. Después sigue contra Sporting. Pues ahora sigue contra Monterrey igual. Ahora sigue. Sigue contra Monterrey nada más. Ok. ¿Ya? ¿Me dejas hablar? No. Contra. Sigue ahora contra Monterrey. Ok. Y contra Monterrey es a matar o morir. Otra vez. Ok. Esa es la ventaja de ese torneo. Cuando nosotros fuimos a jugar a República Dominicana. Con el. ¿Qué perdimos? 3-0. Ok. Que fue un. Casi la peor derrota que hemos tenido. La peor. La peor. En lugar a dudas. ¿Crees que sea la peor? Sí. Sí, porque era un equipo con. No, no. No, no. No, no, no. A mí se me hace que la peor de todas fue la última. ¿No? La del. El. Bueno. La del FC2. También jugamos contra un cuate que come pizzas. Que era el portero, Jorge. No, no, no. No, no, no. Pero. Esa. Sí. Fue nuestro primer partido. O la de San Antonio en San Antonio. No, pero como sea. No, güey. Fue nuestro primer partido internacional. Bueno, sí. Mira. Esos tres que dijimos son las peores. Ever. Con Violet fue nuestro primer partido fuera del país. Nuestro primer partido internacional. Y era un equipo que tenía sido separado. En un torneo internacional. Un equipo que no tenía. ¿Qué fue peor, Gabriel? ¿El haber perdido 3 a 0 allá? ¿O él nada más haber ganado 2 a 0 aquí? Todo. No, no, no. Todo, todo. 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 O sea. El que ha eliminado. El que ha eliminado. Está terrible. ¿No te gusta sacar ese partido? No, no. Pero le encanta. Le encanta. Ganamos 2 a 1. No, no, no. Estamos hablando cuál es el mejor y cuál es el peor. Ahora. Bueno. Pero regresemos al partido de esta vez. La verdad es que hay que dársela por buena a Josh Wolf en esta. O sea, yo creo que sí hizo bien los planteamientos. Sí hizo bien los cambios. Y esta vez le funcionó. Hay que dársela por buena. Porque siempre estamos sobre él de mal, mal, mal. Esta estuvo buena. O sea, esta sí le ganó la partida al Ema. Sí, sí. Sí, está bien. Y nosotros, yo le digo a Miguelón que la semana pasada él dijo. O no sé si fueron los dos. Pero él dijo, debería de poner a Gallagher en su posición natural. Sí, lo estuvimos platicando. Yo creo que nos escuchó, ¿no? Esperemos. Ahora, sí te voy a decir una cosa, Jorge. O sea, yo creo que sí la burla que nos llevamos de la última vez. O sea, de la Leeds Cup. Ah, no, totalmente. Eso hizo que los jugadores ahora salieran mejor. Totalmente. Yo creo que traían muchas ganas. Muchas ganas. O sea, andaban, pero súper, súper metidos. Y salieron, ¿sabes qué? Y salieron metidos desde el primer minuto. Y por eso es que agarran a Puma, salió mal. O sea, Puma salió muy confiado y todo. Y por eso al minuto cinco llevan ganando 1-0, ¿no? Y por ahí hay una imagen de Dani y Pereira cuando expulsan a Bucari. Que se ve que les dice, no, no, no. Un poquito más para allá. Sí, échale, échale. No. A ver, ahí están los grupos. ¿Para qué chicas se los ponen si no van a hablar? Ok, rápidamente, Pumas. Digo, este... Pumas en el último lugar. Austin, Austin en primer lugar, Monterrey. Y ahorita vamos a hablar acerca del partido contra Monterrey. San José le ganó a Chivas en... Que San José también jugó como... No sé si vio en ese partido. Pero no en penales. Sí, pero San José jugó como nunca en la vida. Pero les empataron en el último minuto a San José. Sí. ¿No? Sí. No, no, San José jugó como nunca en la vida lo hemos visto en este torneo, güey. Pues en realidad todos están... Ha sido una decepción total o al revés, ¿no? Ha sido una decepción total de la Liga MX en este torneo. No, todavía no, porque no vienen los... El único ridículo fue Pumas. Porque mira... ¿Chivas qué? No, Chivas no. ¿León qué? Espérame, güey. Espérame. No, güey. Espérame. León perdió 2 a 1 igual, Jorge. No inventes. Qué vergüenza. Ok. A ver, ponos el otro grupo, yo. Este güey trae ganas de pelear conmigo. A ver. Portland. Ahí está. No, yo nada más estoy diciendo, León. 2 a 1. O sea, ¿cómo fue a perder con dos cabezazos igualitos, Jorge? No inventes. En el último minuto. De cada uno. Sí. Ok. Seattle Saunders. Necaxa juega mañana con Minnesota. Que también es otra. Otra estupidez, ¿eh? Lo de Tijuana, vergonzoso. Terrible. Ahora, quiero pararme en ese grupo. Por una razón. Los que pasan del otro equipo, de nuestro grupo, van contra ese grupo. En las llaves. El de Tijuana. El de Tijuana, si Vancouver y el LAFC. O sea, nos tocaría en Vancouver. Si pasas en primero, yo creo que el LAFC va a pasar en primero. No, yo nos va a quedar fuera. Por eso, el LAFC va a quedar en primero. ¿Quién va a quedar? Vamos a ver quién queda en primero de nosotros. Pero el primero. Ah, ok. Puede ir a ser que tuviéramos que ir a visitar al LAFC si quedamos en segundo. O que vinieran a ir. Es que, ¿sabes qué? Hay otra cosa. No, no. Más bien sería Vancouver. Más bien Vancouver que viniera aquí. Sí, pero va a estar muy cabrón. Mira, hay una cuestión de... Nosotros, los tres, y Georgina que está allá atrás, todos dijimos, ¿tú cuánto fue tu pronóstico que dijiste? ¿Tres a cero? Tres. Tres, uno. Yo dijo cuatro a cero. Yo dije cuatro a cero. Cuatro a cero yo creo que dijo tres a cero. Y yo dije dos a uno. Yo dije, no, va a estar un poquito más cerrado. Pero todos pensamos que iba a perder Austin. Ok. Digo, hicimos el comentario en el partido que y qué tal que gana, ¿no? No, lo dijiste tú, cabrón. Sí, bueno, pero es que... ¿Qué tal que gana los dos? Pero es que... Está pinche marihuana. Pero bueno, pues es que siempre, o sea, hemos visto mucho fútbol y sabemos que se pueden dar este tipo de resultados. Hasta hablamos del Violet. Hasta hablamos del Violet. Sí, 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 sí. Oye, sí, así es. Bueno. Así se juegan once contra dos y este chico echa la puta. Ahora, regresamos a la realidad. Regresamos a la realidad. Mañana enfrentamos a Rayados. Nos vayas de la chingada. Eso sería lo normal, Jorge. Sí, claro que sí. Ahora ya van a salir contigo. No, 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 eso... No, pues desde la semana pasada dijimos igual. Por eso, por eso, vamos a nuestro... ¿Cómo, sin el periódico en el bajo del brazo, cómo nos va a ir mañana? No, pues debemos de perder, eso es lo normal. O sea, debemos de perder tres a cero. O sea, eso no pasaría, o sea, no fuera... Lo anormal es lo que pasó el viernes. O el sábado, no sé qué día fue. El sábado. El viernes, el viernes. Eso es lo normal. O sea, que haya ganado Austin FC a Pumas con diez hombres, así, fallando un penal, eso no es normal, Jorge. ¿Tú? De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay una cosa que va en contra de Austin. Ahora, porque Rayados, con este papelón que hizo Pumas, Rayados va a salir con todo. O sea, Rayados ahora sí... Rayados ya quiere definir. Sí, no, Rayados va a salir ahora sí. Hace rato lo dijo el Tano Ortiz. Dijo, nosotros vamos mañana a asegurar el partido. Sí, aparte, el Tano Ortiz está muy presionado. No se puede dar el lujo de... Sí, a Tano Ortiz le puede costar la cabeza si lo echan fuera de la base. También a Lema, también a Gustavo Lema. Lo pueden correr si sí. No lo van a correr. ¿Tú crees que? Bueno, pues de que pueden, pueden. Ah, no, no. De que pueden, pueden. No va a pasar nada. Ya, ya está. Lema, ya va a estar. Lema, ya va a estar. No, no lo van a echar. No lo van a echar. Está bien. Lleva tres victorias y un empate en la liga. Ahora es el sabio Miguelón. Ándale. No, pero Jorge, digo, no se trata de correr a todo mundo. O sea, oye, una derrota ya lo que es. No, no soy su jefe. Yo estoy preguntando nada más. Bueno, ahora que veamos a Benjia Barón le preguntas. Yo te voy a decir algo. No, no, no vino Benjia Barón. Ahora en la pre-conferencia de prensa le preguntas a Lema. Oye, Lema, está en peligro tu lugar. Vas a ver cómo vas a reír. No, güey. ¿Cómo lo va a preguntar? Porque no, pues lo estás diciendo. Dices, le se viene el avión a la hora que pase. Lo mandé yo. Ahora, 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 yo te digo. Ahí en CU con los porros. Yo te digo algo. Mucha gente de Pumas, eh. Por ejemplo. Más de la que pensaba. Por ejemplo, Xolos. Si yo fuera el propietario, manager, director deportivo de Xolos, hoy se iba. Es más, ¿cuándo fue cuando hice eso? El viernes, ¿no? El viernes. El viernes se hubiera ido Osorio. Andas violento, Jorge. No, hermano. Oye, oye, oye. ¿Por qué no has corrido a tu directorio técnico? O sea, ya córrelo, ¿no? No, baba es, de verdad, de verdad. Es la baba. Pior que la baba. No. O sea, córrelo, hombre. Ojalá. Un avión, hombre. A ver, ¿ustedes se acuerdan de algún técnico que corrió en el League Cup del año pasado? El Tuca Ferretti. De Cruz Azul. De Cruz Azul. Pero venía caliente, ¿no? Sí, pero aparte venía. Venía ya en tres y dos. Como viene ahorita el Tano. El Tano. A lo mejor. Sí. ¿No? Pero si el Tano viene de tres partidos ganados y uno perdido. O sea, ¿qué más puede estar? Pero el Tano lo... O sea, que ahorita, ahorita, con esta victoria... Tres... Con esta victoria del viernes, ¿cuánto más va a vivir George Wolff? Pase lo que pase. Otro año más. Vamos a ver. Tío, no creo. Es una victoria. Vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a ver, porque... Vamos a ver qué pasa en los nueve partidos que restan. No, no, no. Y hay que pensar, porque ¿qué pasa si mañana los golean y Pumas le gana a Rayados y quedan fuera? ¿De qué sirvió la victoria? Exacto. De nada. De absolutamente nada. Ahora, si mañana, y vas a volverte a reír de mí, pero si mañana le ganas a Rayados, pues, claro que son, este, pues, a quitarse presión, Jorge. O sea, la gente ayer no escuché, bueno, el viernes no escuché nada de Wolffout en ningún momento. No, no fueron los que estaban... No, pero... No, pero digo, también hay que ser sincero, tampoco vas a estar, o sea, empiezas a gritar Wolffout cuando vas ganando, te vas a ver absurdo. Pues, claro. Por supuesto. Uno de los güeyes... O viendo jugar al equipo como estaba jugando. Uno de los güeyes que está todo el tiempo chiqui chiqui, Wolffout, Wolffout, Wolffout. Fue el que salió con el tambor, con Dries y B. Sí. Cuando lo le digo, no mames, ese güey es el que está Wolffout. Pero lo que pasa es que una cosa no es, no tiene que ser... No se ve una con otra. Sí. Digo, uno puede apoyar al equipo y pedir la cabeza del entrenador. O sea, eso es también lo que pasa muchas veces aquí con la gente que se siente con la... Tienes que ver el intro para que te des cuenta de lo que pasó con Pumas. Biden, chinga. ¿Eh? Pinche Biden. No, no, pero lo vas a ver. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Este... Que no dije nada de lo del intro. O sea, el cuate este no tiene la más remota idea de lo que es Pumas. Ok. O sea, estaba en otro país, ese cuate, cuando Pumas era lo que ya era. No, no, ese güey tiene más tiempo. No, es cierto. Ah, bueno, cuando Pumas... Cuando ya, en los ochenta, este cuate no estaba en México ni de broma. A ver, Pumas, ¿qué ha ganado en los últimos veinte años? Un bicampeonato. Bicampeonato. ¿Con Hugo Sánchez? No. En el dos mil cuatro, por qué. En el dos mil cuatro, en el dos mil nueve, en el dos mil nueve fuéramos campeones, en el dos mil once. O sea, ¿qué ha hecho en los últimos veinte años? Y me sacó lo que pasó exactamente en el año diecinueve y el veinte. Bueno, tú me dijiste hace veinte. En un año, en un año ya vas a tener esa. A ver, ¿qué ha hecho Pumas en los últimos diecisiete años? Dos veces campeón. ¿Por qué? En el dos mil nueve y en el dos mil once. ¿Qué hubo, papá? En el dos mil nueve. Contra Pachuca y en el dos mil once contra Morelia. ¿Contra Morelia en? Así. A Tomás Boy. A Morelia ya ni existe. A Tomás Boy. A Morelia ya no existe. Bueno, nada más así. Y luego a Tomás Boy que nunca ha ganado nada. ¿Cuántas cosas le ha ganado equipos que todavía existen? Ya va a ser verdad, ¿no? Así, a ver ese, ¿no? Así, ¿no? O sea, no, sí, contra eso ya no puedo. No, contra eso ya no puedo. Bueno, le he ganado, o sea, no, no es cierto, no es cierto. Sí, o sea. El bicampeonato fue contra Chivas y contra... Contra Monterrey. Allí en su casa. Contra... Ah, sí, yo estuve en esa final. En Rayas. Monterrey. Con gol de Kikín, ¿no? Sí, con gol de Kikín. Súper Monterrey. Sí, con el Guille Franco, volando el Guille Franco. Sí, 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 todo. Sí, pero esa también es la expulsión de Pablo Zerafín. Sí. Y también con Chivas también. Bueno, suerte. Habían empatado allá. Y Hugo Sánchez se las ganó, la verdad. Bueno, habían empatado allá. Viene la expulsión. ¿En dónde? ¿En Ceú? Viene la expulsión de Pablo Zerafín. Sí, gol de Guille Franco. Luego Joaquín Bertrán, de cabeza. Sí. En el tiro esquina. Viene la expulsión de Pablo Zerafín y... No, y mete Kikín el gol. Gol que se comió también Christian Martínez. Sí, quién sabe que estaba volteando, a ver. Sí, estaba bien. Estaba volteando a la chela. Efectivamente, señor. Pero bueno, hace 20 años de eso. ¿Cómo nos podemos acordar? Ok, perfectamente. ¿Algún día nos acordaríamos y hablaremos? Ah, ¿te acuerdas cuando Wolf era técnico de...? ¿Llegaremos? No, porque va a seguir siendo técnico. ¿Te acuerdas cuando queremos correr técnico? Correcto, va a ir a Wolf y duró como Ferguson. No, güey. Vamos a decirlo. Oye, güey. George Wolf y su asistente Wolfito son muy buenos. Oye, pero ya regresando. La Leaks Cup es increíble, ¿no, Jorge? A mí me parece buenísimo. A mí me gusta bastante. Me encanta. Entiendo el punto de los del boicot en el sentido de que no debería de tomar el lugar de la US Open Cup, pero es muchísimo mejor espectáculo y torneo que la US Open Cup. Sí, 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 sí. Porque, digo, yo fui a San Antonio al partido ese y... Y yo también... Cuando vino Chicago aquí también. Malísimo. Yo también puse respeto, respeto mucho lo que el Austin Anthem... Pero, ¿sabes qué? Es contraproducente el hacer este tipo de cosas porque las burlas ahora con la gente diciéndoles, ¿y eso? ¿Y dónde están? El lugar se llenó. O sea, la parte de atrás faltaron 20 o 30, güey. Sí, eran pocos. Ahora, no hubo lleno, ¿eh? No, no hubo lleno. Mucha gente de Pumas. Y ahorita estaba viendo en la mañana, hay muchos boletos muy baratos para mañana también. Sí. Hay boletos en 19. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Gabriel? Yo creo que esto es ya... Ya va a ser siempre. O sea, yo... Al menos que nos volvamos un trabuco. A una temporada que lleven 7 partidos ganados seguidos y va a ir en primer lugar. En el momento que empiecen a ganar, los boletos suben. No, güey, no, no, no. Yo no lo creo, güey. ¿Ya no crees? Yo no lo creo. O sea, los jugadores de Ghana, de Ucrania... Ahorita que se van a traer, güey, ¿de dónde se van a traer? Uno que acaban de salir, un 9. ¿Italiano? Bueno, dicen que rechazaron la oferta, ¿no? Ah, el que rechazaron. ¿De quién? El Choco creó un centro delantero. ¿Ah, sí? Un Chico Lovaca, bueno. Todos esos güeyes que quieren... No surge un centro delantero, ¿no? Todos esos güeyes que quieren traer no les van a traer nada con la gente. No, victorias, Jorge. Victorias, victorias. Sí, pero mira... O sea, si estuviéramos en los primeros tres y eso... Está bien, yo no tomo... Que traigan a jugadores que rindan. Sí, sí, pero... No me importa dónde sean. No, no, sí importa de dónde sean. Sí importa dónde sean. O que jueguen... Sí importa de dónde sean, porque no es lo mismo traerte a Chichiño, Matiño, que traerte un jugador que ya se conoce, que no tengas que googlear, que sabes que quieres acercarte a él. Oye, pero... Y quieres tomarte la foto en el chivito. Lo único que le pedimos al equipo es que se la apartan como si fuese como el viernes. Vamos empezando por ahí. Sí. Esa actitud... Con esa actitud... Con esa actitud tendríamos siete, nueve puntos más en el mes. A ver, una. Y ahí va. Dos. Ahí va la... Que el director técnico no sea necio y que juegue como... Y que haga lo que hizo que esta vez. O sea, que de veras haga los cambios cuando los tenga que hacer y como lo hizo. Lo hizo muy bien. Oye, por cierto, no sé si ya tocaron el tema. Porque otra vez digo, entiendo, lo volvió a sacar al sesenta y pico, pero Dessler... Bueno. Ese lateral derecho... Bueno. Nos va a servir muchísimo. Muchísimo. Ahora, a la hora que cambió de línea de cinco lo hizo muy bien y puso a Gallagher ahí también que lo hizo muy bien porque pegó al chino Huerta. O sea, muy bien los cambios. A mí me parece que estuvo bien. Y Bucari, pues qué lástima, va otra vez para afuera. Digo... No va a jugar mañana. No va a jugar mañana. Pero bueno, pues está obriendo. No, pues no sabe defender. Hay que... Tiene que ir... Tiene que agarrar el timing de la MLS. Lo dije con... Ahí afuera del estadio con Hernán y con ellos. No por ser como mi amigo Jorge, pero si había que buscarle... Algo que a mí me pareció raro o una decisión que yo cuestionaría del viernes, fue precisamente que puso a Bucari a carrilear. Porque cuando tuvo que defender, se vio exhibido. Ay, no nada más en las dos que fue amonestado, pero se vio exhibido. Las veces que tuvo que defender, entonces... Pero bueno, digo, viene llegando, está intentando... Le voy a dar un poquito el beneficio de la duda, pero... No, él no sabe que su defensa no es lo bueno. Que sí, sí, hay que... O sea, del medio campo hacia adelante, esperemos salga bueno. Tampoco tuvo mucho tiempo para demostrar... Tuvo un par de jugadas de estrellos, ¿no? Que se ve que es rápido. Sí, rápido. Pero defendiendo... Ahora, y lo platicábamos, ¿no, Jorge? O sea, si ves a Bucari y por el otro lado entra el chino huerta y luego te das cuenta que dices... Oye, este sí es el encarador. De todas, todas agarraba y jugaba. Sí, no, no. La única vez que no encargó fue a la hora de tirar el penal. Se fue y se volteó para allá. Mejor se... Pues traía la pelota y no sé por qué no lo tiró él. No, que se lo pidió el Memote. ¿Se lo pidió él? Y dijo, yo quiero tirarlo. Y él dijo, vamos a agarrarlo. Pues vas. No importa, ¿no? Pero, ¿tuviste cómo tiraron los de Querétaro ayer en los penales? Falló uno. Pero qué golazos. Metieron todos, güey. No pudo haber tirado el Memote con un balazo. Pues debió de haberlo tirado así. Siempre lo tiraba así. No, no, no. Qué vergüenza. Y digo, ojalá y mañana... Y es el 9 de la selección. Ojalá y mañana vuelvan a poner a Stuber porque la verdad es que... Sí, no, 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 no. Estuvo... Estuvo para sufrir. Sí. Digo, acabó siendo el héroe. Es increíble lo que hace el fútbol, ¿no? Sí. Pero no debió de haber sido. No. Digo, se comió el gol. El primero se lo comió. No, y soltó muchísimas pelotas. No, se le resbalaron que incluso tuvo la suerte en que todas las que se soltó, todas las que se soltó, rebotaron y le cayeron en las manos otra vez. Amigo, les recomiendo a... Portero sin suerte no es portero, dice. Que vean el resumen con TV Azteca, ¿no? Del partido en donde está Velo con Cristian Mantironi y Martino le dice ¿Cómo es posible que Austin tenga un portero tan malo como este que sea su titular? Y ya después se entera de que, ah, no, no es el titular. El titular es Stuber. Y dice, ¿cómo es que Pumas no le haya metido tantos más goles con este portero que tiene? Y al final acaba siendo el héroe. O sea, así es el fútbol. Así es el fútbol. Ahora, y en general, creo que todos los que fuimos al estadio, no importa el equipo que les saliste diciendo, oye, qué buen partido y qué buen show dimos. Sí, estuvo bien. Estuvo muy bien. La verdad, estuvo muy bien. Sí, yo lo creo. Por eso digo, para mí. Cero bronca, C también. Cero problemas. Inclusive, Jorge, cuando entra Wolfito, se me hizo bien. Muy bien. Entra, porque eso es lo que Owen te da. Sí. Tensión de balón, darle la vuelta, jugar atrás. Entonces, para lo que entró el viernes me pareció bastante bien. Esa es la función perfecta para él. Sí, bueno, mañana. Ahora, para mañana. Mañana. Vamos a ver que tiene que hacer cambios, obviamente, Bukari no va a estar. Ahora, vas a ver que va a entrar Owen por la banda de extremo mañana y... No, O'Brien. No, pero seguramente lo va a meter por el otro lado. Sí, seguramente después. Es que lo que pasa es que cuando... O sea, ¿no crees que repita con Galagra arriba y O'Brien? Ojalá. No, lo dudo. Lo dudo, lo dudo. Él, cuando tiene pretextos, por ejemplo, en este caso que jugó muy bien Wolfito el partido, al siguiente lo pone. Y lo pone 20 partidos siguientes. Entonces, yo creo que mañana entra Wolfito, va a salir, va a entrar... Pero, ¿sabes qué? Wolfito jugó más en... En la media. En la media, sí. En la media más empaquetado, ¿no? Sí, no, exactamente. Por eso digo, a mí, ahí es donde me gustaría verlo cuando juega. Sí, pero... Pegado a la banda realmente no es lo suyo. No podemos salir a defendernos con rayados. O sea, sí, defendernos, sí, pero no va a salir con cinco defensas. No, pero creo que va a salir con... O sea, va a salir con su... Con el mismo planteamiento que hizo contra Pumas. 4-2-3-1. Pero los dos laterales bajando muchísimo. Bueno, esa fue otra cosa. Ahora contra Pumas, te fijas, que estaba muy marcado al principio del partido. Salió diferente, salió con 4-4-2. Y con Driuzzi de centro delantero con Sardes. Y estaba marcadísimo. 4-4-2. Sí. Que en la media, carrileando por un lado Gallagher y por el otro lado Bucari. Que por eso le costó tanto a Bucari. Pero estaba más... Más en bloque. Más compacto el equipo. No sé si vaya a jugar igual contra Rayados mañana. Pero si juega como siempre ha jugado 4-2-3-1, yo pienso que va a jugar con Orian y con Owen. Y con Seba y Sardes al frente. Yo echaría a los cuatro mejor y mejor. Ahora yo también metería a Rubio en lugar de Sardes. A pesar de que definió bien la jugada esa. Pero oye, siendo sincero y no... Bueno, es que ahorita Sardes trae... Lo pierde. Balón que toca, lo pierde. Velo un partido. Pero lleva cuatro partidos con gol, ¿no? Dos en un partido y luego uno y uno. Uno y uno. Cuatro goles en el último año. A mí me sigue teniendo que convencer. Ah, no sé, claro. A mí yo preferiría que la perdiera 20 veces, pero que meta un gol. Rubio metió cuatro goles en los primeros cuatro o cinco partidos. Y no volvió a meter el gol que tiene uno. Ahora dijiste que ya se va, ¿no? Entonces ya se va. No sé si se vaya a ir. No, no creo. Ahí me puse a hacer investigaciones. No sé. No, yo vi... Sería rarísimo que se fuera. No encontré nada, pues. No encontré nada de lo que dijiste la semana pasada. Métete a su profile. Bueno, entonces estaría rarísimo que se fuera. Yo, súper rarísimo. Súper rarísimo. En su profile... Ahora, dijiste que... Tiene Austin abajo y arriba ya tiene... Dijiste, Jorge, que lo había... Que George lo dijo en la conferencia. No, no, no. Lo dijo en la conferencia. Lo dijo en una entrevista que tuvo con ESPN. Y búsquenle, búsquenle ESPN. Bueno. Sí, se va, se va. Pónganle ESPN y luego abajo le ponen Diego Rubio. Ahora, como sea con Rubio o con Sardin, nos urge un nueve. Urge. Sí, 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 sí. Un nueve bueno, un nueve matón. Porque ahora sí ya necesitas al matón. Sí. Ahora sí ya necesitas al matón. Ya tienes tú... Ya tienes tus dos... ¿Quién te lo vas a entrar? ¿Quién ya tiene el Sardin Matón? Pero bueno, este... Ahora, yo creo que pronósticos de todas maneras, todos vamos a coincidir que debe de ganar Monterrey mañana. No, Monterrey mañana va a golear. No, así te lo digo. Yo no creía que Pumas iba a golear, pero Monterrey se iba a golear. Monterrey mañana va a salir con... Es que también en México, la presión que ahorita existe con los equipos mexicanos, todos están diciendo, ya viene la carga buena, ya vienen los... Ya vienen los poderosos, ya viene Tigres, ya viene América va a venir, ya viene Rayados, ya viene Toluca, ya viene Cruz Azul. Entonces, esa es una presión para ellos. Ellos tienen que venir a... Sí, ninguno quiere ser el hazme reír. Y menos con la cantidad de dinero que se gana. Y menos... Se gana bien poquito dinero, Roy. ¿Quién? ¿En la league? No, no, con la cantidad de dinero que pagan los rayados a sus jugadores. Ah, ok, ok, sí, no invento. Y otra cosa es que los rayados, la presión que tiene el Tano de Nigres y todo lo que es el entorno, o sea... Antonio de Nigres, el Tano de Nigres. Sí, 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 ese ya no tiene presión. Ese ya no. ¿Qué sabe, güey? ¿Qué sabe? La joven te está viendo mi Monterrey. Mi Monterrey. ¿Qué está haciendo Samuel García? No mames. Ok, este... Pero bueno, yo creo que va a golear mañana, sin problema mañana. Yo te lo firmo. Si tuviera donde apostar, apostaba un 4-1. De Rayados. Sí, yo creo que también un 3-0, o sea, debe de ser. 3-1. Sí. Y yo, ¿y si gana, güey? Sí, pero bueno, puede ganar. Ojalá, ¿no? Sí, estaría buenísimo. No, no, es que si gana... Pero bueno, puede pasar. Si gana, recibimos la siguiente ronda en casa. O con... Perfecto. ¿Cuánto, güey? Igual hasta con un empate. No, güey, ¿cuánto el marcador? El marcador. No, no quiere decir. Yo estoy de acuerdo con Miguelito. 3-0. 3-0, perfectamente. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? No, nada más. Que tengamos un partidito mañana. Sí, que sea lo mismo, ¿no? Que sea igual. Desde las... El viernes yo desde las 5 de la tarde ya estaba así como que... Ya quiero ver a Pumas, ya quiero ver a Pumas. No porque sea Pumas, Pumas, sino porque es... No, por el ambiente, sí. Sí, sí. Es diferente, digo eso. Es una adrenalina diferente. Así estábamos igual, ya quiero que vea Mazatlán. O sea, ayer a Mazatlán. Y Juárez también, sí. Incluso el Juárez contra Mazatlán lo fuimos a ver. Lo fuimos a ver. Éramos los únicos, 3. Hasta nos saludamos porque éramos los únicos. Pásame la pelota, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Sí. Éramos bien poquitos. Pues, de hecho, viendo los boletos de Rayados Pumas, hay poca venta, ¿eh? Sí. Y el de mañana, igual de Austin Tigorita me metí porque... El de mañana va a haber mucha gente porque lo incluye. Sí, pero... Y hay boletos en 16 dólares y muchísimo. Miguel, no, pero el otro fue en viernes, este es en martes. Eso. Yo creo que esto va a ser menos... Menos gente que... Pero Rayados Calamás que Pumas, ¿no? ¿Aquí? Aquí, yo creo que... Bueno, había mucha gente Pumas. Aunque, digo, yo fui al amistoso cuando vino Tigres. No, mira, 37 dólares. Cuando metió Lord Redes un golazo. Ah, sí. Sí. Pero no jugó el IAC, no jugó el Patón. Pero había mucha gente de Tigres. Bueno, pero, oye, nosotros fuimos a ver Rayados contra... River. River, contra River, y habían 4 mil gentes. Sí, fácil. No eran bien poquitas. No, no. En enero. No hicieron publicidad. Sí. Este, mira, güey, 37 dólares el boleto. Así es que... Pero mañana van a estar en 20, 25. Así es que, bueno, yo... No quieren, no van a ir, tienen el boicot. Pues sí. Pues véanlo desde su casa. Está bueno, pues. Está muy bueno, nosotros. No lo vean. No lo vean. Va en el rating. Yo, yo... Yo quiero así. Yo sí quiero llegar a ver a Rayados. Perfectamente. Sí, nos vamos. Adiós. Nada más, vámonos. Este, gracias a Javier Torral de allá atrás. Hoy Chiqui Huis que ladró un poquito. Gracias, Gabriel, por hacer el esfuerzo de venir hasta acá. Ay, disculpen. Y este... Y es todo. Nos vemos aquí el miércoles, ¿no? Dijimos. Miércoles. Vamos a tener un programa especial el miércoles para ver cómo... Cómo este... Qué fue lo que quedó, qué es lo que vamos a necesitar. Y que Dios nos acerque a confesarnos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.